Diccionario. Arroba diccionario. Exhumar. Es el proceso de sacar o retirar un cuerpo o restos humanos de una tumba o sepultura, generalmente con fines de investigación, identificación o análisis. Este término se utiliza comúnmente en contextos legales, arqueológicos o médicos, donde es necesario acceder a los restos para esclarecer causas de muerte, realizar estudios forenses, o recuperar información histórica. La exhumación puede ser un proceso delicado y, a menudo, implica un componente de respeto hacia el difunto y sus seres queridos, dado que se trata de una acción que afecta la memoria y el descanso eterno de la persona.